Sí, Dios, tú nos has hecho libres, Jesús Y para cuando está tu espíritu en medio de nosotros Hay libertad, amén Has dado libertad, chalí de mi prisión Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión Me has dado salvación Cautivo ya no soy, cautivo ya no soy No vivo más en condenación He sido libre por tu gran amor Libertad, me has dado Libertad, me he mis cadenas Libertad, ya no soy esclava No soy tan libre, puedo casi volar Libertad, me he mis cadenas Libertad, me he mis cadenas Libertad, ya no soy esclava No soy tan libre, puedo casi volar Libertad, ya no soy He dado libertad, salí de mi prisión Y de mi cultivar poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión Salvo, salvación Que el tiempo ya no soy No vivo, no condenación Destino libre, con su gran amor Libertad, libertad Que de todo tu me has dado Libertad, que el tiempo ya no soy Libertad, que ya no soy el escravo Soy tan libre, puedo casi volar Libertad, que el tiempo ya no soy el escravo Libertad, que el tiempo ya no soy el escravo Libertad, que ya no soy el escravo Soy tan libre, puedo casi volar ¡Uh! Sí, señor, somos libres en ti Y hoy podemos danzar y cantar ¡Uh! Libre soy en Jesús Libre soy por su cruz Él hizo en la luz ¿Por qué no vienes tú? Libre soy en Jesús Libre soy por su cruz Él hizo en la luz ¿Por qué no vienes tú? Libertad, tú me has dado Libertad, que el tiempo ya no soy el escravo Soy tan libre, puedo casi volar ¡Uh! Libertad, que el tiempo ya no soy el escravo Libertad, que ya no soy el escravo El Euros Yo tan libre, puedo casi volar Libertad, que el tiempo ya no soy el escravo Libertad, me he dado Libertad, que el tiempo ya no soy el escravo Libertad, que el tiempo ya no soy el escravo Soy tan libre, puedo casi volar Libertad ¡Uh!